Hazme administradora, para que así, si vuelve a pasar algo raro, o sea. Ale, vamos ahorita a platicar en breve antes de presentarnos y demás, un poquito lo que nos pasó, ya ahorita nos presentaremos, Ale, si tú les quieres dar una breve plática de lo acontecido. Pues bueno, estábamos empezando esta entrevista charla de amigas para hablar de la situación nacional y de las cosas que como católicos y como ciudadanos de bien tenemos que aprender a estudiar, a interpretar, a preocuparnos y ocuparnos. Y de repente entran tres personas, primero entra un chico semidesnudo que luego, luego apaga su pantalla, luego un señor sentado en una cocina, y cuando vimos pornografía horrorosa y una música estridente que no nos dejaba hablar, bueno, y creo que Claudia y yo nos quedamos así como de, nos quedamos hecho. Y no se les podía sacar, ¿verdad? No se podía, no se les podía silenciar, no. Horrible, y la verdad es que quedé impresionada, o sea, no por las cosas horribles que ponen, sino porque al hablar de la reforma judicial como ciudadanos comunes y corrientes tenemos todo el derecho de hablarlo, y que hay personas que probablemente están totalmente ocupadas en boicotear todo tipo de información, entonces, o sea, sí me quedé como, híjole, ¿y a ellos en qué les molesta que hablemos de la reforma judicial y del INE y de México? O sea, qué feo, que sí, como dicen, esos bots existen, son personas, y que son capaces de poner cosas horribles para espantar a las personas. Cosas horribles, pues bueno, ahora sí nos vamos a presentar, hola a todos, con ustedes Claudia Ruiz Bravo, y miren, tenemos el inmenso honor y privilegio de tener con nosotros Alejandra Yáñez, Ale, una amiga que sí, es una bendición, este, este, haberte conocido, no solo es una activista tremenda, Ale, es, está en todas las causas que verdaderamente nos importan como mexicanos, como ciudadanos, como humanos, así a nivel nacional, y pues sin hacer como mucho preámbulo, Ale, si tú te quieres presentar con todos, adelante, Ale, un poquito platicarles de ti, que te conozcan, a que te dedicas, y lo que tú quieras. Adelante, Ale, bienvenida. Muchas gracias, pues un honor, la verdad, haberte conocido, Claudia, tan linda, tan activa, tan, con un corazón abierto, y una disposición gigantesca para, para trabajar en equipo, y hacer cosas bonitas, y pues bueno, sí, soy mamá, esposa, estudié la carrera de derecho, trabajé un tiempo en gobierno y en banco, y bueno, me, este, cuando nació mi segunda hija decidí dejar de trabajar porque no podía darles el tiempo que, que ellas necesitaban y que yo necesitaba, porque es muy feo dejar a tus hijos a la guardería a las ocho de la mañana y pasar por ellos ocho de la noche, y estás cansada, y ellos quieren tener un contacto contigo, y tú también, pero estás muy cansada, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, no estás ahí. Entonces renuncia, pero como soy hiperactiva, pues este, en el año 2016 me convertí en activista, primero en Veracruz, ahora en Mérida, pero he tenido la gran fortuna de conocer gente como Claudia, que siempre tiene ganas de hacer algo, y ahora con las redes sociales, con la tecnología, pues bien que, este, bien que hemos podido, este, trabajar en equipo a distancia, ¿no? A distancia, y pues esa es una bendición, una bendición, y este, y pues bueno, me tocó trabajar con gente de Chetumal, de Puebla, de Tijuana, de Celaya, organizando ruedas de, este, conferencias de, con conferencistas internacionales, organizando marchas, conversatorios, ahorita pues estamos trabajando aquí en Mérida, y en Ciudad de México, y en Puebla, y en Veracruz, con un observatorio ciudadano, para que los ciudadanos comunes y corrientes, como tú, como yo, como nuestros amigos, puedan adoptar un diputado, ver que están promoviendo, mandar oficios, platicábamos antes de que se metieran estas personas a meter su pornografía, que, pues, lo interesante, hoy nuestro reto como ciudadanos, es hacer las cosas que realmente podemos hacer, son muchos los problemas, y a veces nos deprimimos, diciendo, no, pues ya para qué hago algo, ¿no? Si ya perdimos, ¿no? O sea, es que hay que ocupar, si cada quien se ocupara de lo que realmente puede hacer, o sea, no, no pensemos en lo que no podemos hacer, y que nos gustaría que se hicieran. Claro. Sí. Hay que enfocarnos en lo que sí podemos hacer con nuestros recursos. Ajá. Ajá. Si todos, si muchísimos ciudadanos hiciéramos eso, y esa es la intención del observatorio, ¿no? O sea. Exacto. Con nuestros recursos, con nuestras limitaciones, pero también con nuestras actividades. Sí. Decir, que nadie diga. Exacto. Que los ciudadanos no se quejaron, que los ciudadanos no propusieron. Exacto. O sea, claro, vamos a tener, cuando haya algo bueno, darlo a conocer, cuando haya algo malo. Claro. Denunciarlo, pero decir, que no digan, ay, se quedaron callados y nadie hizo nada. ¿Por qué? Pues... Exacto. Exacto, mi alelinda. Soy católica de acción, y soy malísima. Como dice la Biblia en tal parte, yo soy malísima para citar a la Biblia, pero si hay una parte de la Biblia que dice que no seamos estériles. No sé en qué parte, pero en algo de que no seamos estériles. Sí. Sí. Entonces, eso se me quedó muy grabado. O sea, que no digan que nuestra vida fue estéril. Hicimos algo. Exacto. Exacto. Hicimos hasta donde pudimos, con educación, con verdad, ¿no? Exacto. Eso veo. Que también, un error de la oposición, o de algunos que han sido opositores, no puedo decir que de todos, es que a veces es información errónea o mentiras, y pues eso fortalece. Exacto. La verdad. Decir lo bueno que hacen, y no malo. No podemos decir que todo se hace mal, tampoco podemos decir que todo se hace bien. Exacto. Exacto, mi alelinda. Y pues bueno, vamos a regresar en donde todo empezó. Todo esto feo empezó. Y bueno, un poquito para los que no me conozcan y apenas se estén sumando, pues yo he estado, digamos, muy activa evangelizando, más o menos desde el 2016 ya en Rede, y pues como profesión. Soy analista profesional de estudios cualitativos, entonces un poquito mezclo ambas para que podamos profundizar y tener los temas importantes y en serio activarnos. Y es una bendición. Aquí, ya más adelante, los vamos a invitar en estos observatorios de los que nos está hablando Ale. Va a estar súper filtrada la gente, ya vieron lo que nos sucedió ahorita. Tendremos que platicar con cada uno. Esperemos que se sumen muchos y que seamos muchos. Y Ale, bueno, vamos a hacer ahorita una serie de preguntas en cortito porque, bueno, no tenemos tanto tiempo ni queremos que se canse la gente. Entonces vamos a empezar con una de las preguntas más importantes que sí, mucha gente en realidad no conoce. Es un poco, Ale, si tú nos puedes explicar exactamente qué es el poder judicial, cuál es su función, cómo está conformado, para que un poquito la gente empiece a entender, a hacer un mapa mental, empezar a entender qué es el poder judicial y por qué es importante que estemos activos. Adelante, Ale. Muchas gracias. Regresando, el Estado divide sus funciones en tres poderes, sus facultades, ¿no? Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Poder Legislativo hace las leyes, las normas, las reglas por las cuales todos nos tenemos que acotar. O sea, todos tenemos que obedecer estas reglas para que haya certeza, para que haya Estado de Derecho, para que haya orden, para que no haya desorden, caos, etcétera. Tanto autoridades como ciudadanos tenemos que cumplir con las leyes para que haya ese orden, ese orden constitucional, ese bien común. El Poder Ejecutivo ejecuta, aplica, administra, utiliza los dineros de los impuestos y hace un programa, crea un instituto, obviamente todo obedeciendo las leyes que hizo el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial es quien interpreta las leyes y cuida, o sea, su principal objetivo es preservar el orden constitucional. O sea, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como los ciudadanos obedezcamos las leyes, pues para que haya un orden, ¿no? Entonces, dice, no, es que hay que democratizar el Poder Judicial. El Poder Judicial no se tiene que democratizar. El Poder Judicial no necesita de una legitimación democrática porque los jueces, ministros y magistrados no deben de ser personas populares políticamente. Los jueces, magistrados y ministros deben ser abogados con años de experiencia, que se les hayan exámenes psicométricos para que se pueda certificar de alguna manera objetiva que son personas decentes, ¿no? Que no son tramposos, que no son psicópatas y que hagan exámenes de oposición para que quienes interpreten las leyes sean los mejores perfiles. Países como España aplican órdenes, exámenes de oposición, ¿no? Y las mejores calificaciones son las que tienen los puestos. Y por eso tenemos en ese país jueces o magistrados que incluso han hecho sentencias en contra del primer ministro o de personas importantes porque no están sometidas o limitadas al poder político. Están 100% comprometidas en interpretar las leyes y buscar la justicia. Entonces, en este caso, esta reforma, aunque se oye muy bonito, no va a resolver nuestros problemas porque nuestros jueces, magistrados y ministros deben de ser elegidos por mérito, no por una tómbola. Y que en la tómbola, o sea, nadie te dice, bueno, ¿cómo vamos a saber que el nombre de Claudia Ruiz o de Alejandra Yañez va a estar en la tómbola? Ah, pues, ¿quién va a poner los nombres en la tómbola? Esa es la pregunta. No es que de la tómbola va a salir un nombre y el pueblo va a votar. No, porque pues para empezar, ¿quién va a poner los nombres en la tómbola? Claro, te voy a hacer algunas preguntitas de repente te voy a interrumpir porque yo sé que son dudas de la gente. Entonces, en este caso, Ale, si nos puedes decir, por ejemplo, algunas personas es que ya lo ubican muy bien y me dicen, ay, Claudia, ¿para qué nos dices esto? Pero para la mayoría, que a veces falta formación, ¿no? ¿En quién recae el poder ejecutivo? No, cada uno de estos tres poderes de los que nos hablas, ¿en quién recae, quién lo ejecuta? Y, por otra parte, ya como segunda pregunta es si nos puedes definir, Ale, exactamente qué es lo que se está proponiendo en esta reforma de ley para que la gente entienda, ¿no? Que entiendan un poquito así que con palitos, cubitos, como si estuviéramos en el kinder, para que digan, ah, esto es lo que proponen. Ahorita ya nos detallaste un poquito, ¿no? Sobre por qué no es válida, por qué no va. Pero para las personas que también tengan bien claro de, ah, entonces esto lo ejecutan estas personas. Estos son estas personas. Aquí es el presidente. No, para que entiendan un poquito. Todo es a nivel global. A veces yo creo que entienden sobre leyes, pero no de forma tan clara cómo va el caminito. Sí, claro. Pues mira, el problema es ese. Quieren que las personas elijamos democráticamente por perfiles y no sabemos qué es lo que van a hacer. Y no entendemos que estos perfiles deben de tener conocimientos técnicos, ¿no? O sea, bueno, para mí eso es lo más grave. A ver, vamos a... Cuanto a los jueces, ¿no? O sea, los jueces que estarían... Quién, o sea, y es como decir, o sea, y para mí es igualito. Vamos a votar quién va a ser cardiólogo. Vamos a votar quién va a manejar el avión. Vamos a votar quién va a ser la persona que va a desenterrar las uñas de los atletas olímpicos. O sea, es que ese tipo de cosas no se pueden votar. Tú no puedes votar... Vamos, o sea, yo no me subiría el avión si yo supiera que el piloto fue elegido por voto. O sea, pero yo no quiero a alguien popular. Yo quiero a alguien que sepa de los botoncitos del avión y qué hacer si llega al aire o lo que sea, ¿no? Entonces, este... Y ese es el gran problema, que la gente está envuelta en este discurso hermoso porque hay quienes dicen que el presidente es un tonto. O sea, bueno, yo he visto que le dicen un montón de adjetivos y yo creo que por eso también la oposición está tan mal. O sea, la oposición es una porquería porque aparte de que buscan combatir al partido oficial con malos argumentos, ni siquiera han hecho un diagnóstico certero de qué es lo que hay y a veces luego dicen mentiras, ¿no? Entonces, a ver, es que hay que decir mentiras y hay que hacer un diagnóstico de lo que estás queriendo confrontar. El señor es muy inteligente. O sea, nos gusta o no, el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva la agenda desde hace cinco años, seis años. Lleva dieciocho años trabajando por este proyecto. Hizo lo que la oposición no hizo, que fue visitar pueblos, municipios, colonias, ¿no? Hasta la fecha en las elecciones pasadas, tengo amigas que me decían, es que Ale, en tales comunidades solamente llegaron los de Morena y los de la oposición nunca llegaron. Entonces, es como que van a las elecciones y no trabajan igual, ¿no? Ya sé, sí. Y como sí hay una hegemonía, o sea, como el presidente tiene el control mediático de la agenda, él dice, vamos a democracia, y lo dice hermoso, y casi casi lo escucho y dice, pero no, o sea, lo que hay que hacer es nublar el corazón, o sea, como que decir, a ver, corazón, el corazón siente, el cerebro piensa. No tenemos que ser 100% corazón, ni tenemos que ser 100% cerebro, tenemos que vincular. Entonces, la gente dice, ay, pero es que los jueces no tienen que ser populares. Los jueces tienen que ser expertos en cuestiones jurídicas, en cuestiones técnicas. Los jueces tienen que ser personas que pasaron pruebas psicométricas, porque la gente no entiende que el problema no es que se tenga, o sea, porque, porque también no sé, o sea, la misma oposición tampoco lo ha dicho, o sea, los problemas de impunidad tan terribles que tenemos, no es porque los jueces y magistrados sean malas personas, claro que hay corrupción, claro que hay cosas que me... O sea, no estoy diciendo que son perfectas. Claro que hay cosas que me mejoran. Pero el verdadero problema de la impunidad en México es que las carpetas de investigación no están bien hechas, no hay pruebas. Entonces, cuando dicen, es que el juez sacó al asesino de la muchacha. Bueno, entonces hay que preguntar por qué lo sacó. Y vas a checar que en la mayoría de estos casos, el juez, este, no tuvo las pruebas. Y sin pruebas, ¿cómo va? Porque el juez obtuvo las leyes. Entonces, este... Ale, te voy a hacer como algunas preguntas, este, porque va a ser como una especie de clase. Sí, está bien. De temas que luego la gente no entiende, por ejemplo, un poquito, ¿no? O sea, yo creo que el Ejecutivo, la mayoría sí entiende que, ah, bueno, pues es el presidente, ¿no? Este, el Legislativo, ¿quiénes están detrás, no? Y ahorita un poquito como entender quiénes están en el Poder Judicial, por ejemplo. Este, ¿quiénes son? ¿Con cuántos jueces contamos? Yo creo que la gente no sabe, ¿no? Y más o menos, ¿cuál es el perfil de estos jueces, no? Para ir entendiendo un poquito, ah, mira, este es el Poder Judicial y así funciona. Y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de que le quieren bajar los sueldos a los jueces y por qué es tan importante que un juez no esté mal pagado, ¿no? Ahí vamos a meternos un poquito, pero sí para que la gente vaya entendiendo, haciendo un mapa, ¿no? De, ah, el Legislativo es esto, ah, el Ejecutivo aquello, ¿no? Ah, el Judicial, ¿no? Cada uno de los poderes, como si fuera medio de una clase que tenemos con alguien. Exacto. ¿Cómo se integra? El Poder Judicial se integra por jueces, magistrados y ministros. Lo que son los juzgados estatales, los juzgados federales, los tribunales, los tribunales colegiales, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, digamos, el Poder Judicial son quienes tienen que interpretar las leyes y cuidar el orden constitucional. Perfecto. otra pregunta. Ahorita, para que ya nos vamos al otro. Los jueces, un poquito, ¿qué hacen más o menos? Los magistrados, ¿cuál es su cargo? Ahorita, si quieres... Perdónale, perdón. No, pues hay que hacerlo, es que está complicado, o sea, sí es complicado, y por eso también siento que por eso no podemos votar todo, porque hay cosas que son técnicas, y luego, este, el Poder Legislativo se integra por diputados y senadores que hacen las leyes, los diputados locales, los diputados federales, y los senadores, ¿no? Ahí está más fácil de identificar quiénes son los del Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo es muy grande, y también es complicado, porque el Poder Ejecutivo es el presidente, los secretarios, los gobernadores, los alcaldes, oye, pero que él es el director del INE, también es del Poder Ejecutivo, o el consejero del Instituto de las Mujeres, también es del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo es muy grande, muy diverso, distintas facultades, no hace lo mismo el secretario de recursos naturales y cuestión agraria que el secretario de Economía, ¿no? Y obviamente, los funcionarios que derivan de estos puestos, ¿no? Entonces, ahora, regresando al Poder Judicial, sí, como que muy, muy, ¿qué hace el juez? O sea, a ti te pasa una cuestión, ya sea que tengas una cuestión de, fuiste asaltada o robada por tu vecino, o estás con un problema familiar y te estás peleando la custodia de alguien, entonces, el primer, en donde tú vas a interponer, este, tu denuncia, es con un juez, el juez va a resolver, si la sentencia del juez no te es satisfactoria, tú puedes, hay recursos de queja, pero también te puedes ir a revisión o segunda instancia, y ahí es cuando ya del juez brinca para el magistrado, ¿ok? Ahora, los ministros, que son los que están arriba, son once, pero los once, es una presidenta, son cinco, cinco ministros en la primera sala, y cinco ministros en la segunda sala. La primera sala resuelve acciones de inconstitucionalidad, controversias, y amparos en revisión de los casos que son muy importantes, que la corte dice, a ver, un magistrado no lo va a resolver, lo voy a resolver yo, y lo atrae, la primera sala resuelve asuntos de familiar y civil, es decir, familiar, civil, y, y creo que penal. Y la segunda sala, que son otros cinco minutos, ellos ven cuestiones administrativas, ¿no? O sea, como que se dividen. Por eso, todo lo que ha resuelto la Suprema Corte sobre el aborto, la primera vez fue en pleno, pero después fue la primera sala, siempre es la primera sala, porque es civil y penal. Entonces, por eso hay jueces, magistrados, y entonces un magistrado ve ya cuestiones de amparos en revisión, ¿no? Un juez se divide en juzgados locales y juzgados federales, porque cada estado tiene su catálogo de delitos, que es el código penal. Entonces, si yo comete un delito en Yucatán, a mí me va a, o sea, a mí, por ejemplo, me voy a ir con un juez penal local, estatal, ¿ok? Pero también hay catálogo de delitos federales. Entonces, los jueces federales atienden casos de los delitos federales y cuestiones, este, de materia federal, como lo que tiene que ver con el IMSS, ¿no? Con los organismos del gobierno, o sea, no van a haber un divorcio, van a haber cuestiones ya un poco de otro, o sea, de otra competencia, de otro tema. Entonces, sí es complicado, porque, o sea, porque incluso para mí es difícil luego explicarlo, ¿no? Y que no estoy empapada, porque no trabajo, o sea, cuando yo, yo luego platico con una amiga que es secretaria proyectista en un tribunal, y siempre me corrige, pues claro, porque en su argot, o sea, ella, ella ya lo tiene, o sea, clarísimo, como un rayo X, yo no, porque pues yo veo, soy abogada, pero yo no estoy adentro, y no, no, la, la tecnicidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo a litigar, o sea, mi edad, así ya grande, estoy ahorita llevando una sucesión intestamentaria de unas personas de muy escasos recursos, y tengo una amiguita que me ayuda de Veracruz, que ella es, abogada litigante, y es brava, es gravísima, y me decía, este, Ale, no sé qué, le digo, no, no me han notificado, no, Ale, no es notificación, es un auto, ah, sí, es que, cuando tú, o sea, cuando el juez te va a pedir algo, pero no te van a tu casa a buscar y decir, tienes que hacer esto, tú tienes que ir a preguntar qué se requiere, y eso es un auto, cuando vienen y te notifican, o sea, vienen a tu casa para informarte, ya es una notificación, esas cosititas, o sea, cada cosa es diferente, tiene un nombre diferente, ¿no? Y tiene, entonces, por eso, volvemos al punto, o sea, los jueces, magistrados y ministros, no tienen que salir de una tómbola, porque se llevan bien con las personas que tienen el poder de colocar sus nombres en la tómbola, tienen que ser que estén, que no tengan ningún vínculo con ningún político, que no necesiten, que no digan, yo no necesito caerle bien al gobernador, ni al alcalde, ni al presidente, porque yo estoy comprometido 100% en estudiar la materia y en interpretar las leyes. Exacto. Por eso, o sea, hay que decirles, o sea, la cuestión es, no se va a democratizar el poder judicial, porque para empezar, alguien va a poner los nombres en las tómbolas. Exacto. tú vas a hacer una votación indirecta, porque alguien dice, antes de que tú votes, segundo, México necesita meritocracia, no amigocracia. A ver, si nos puedes definir, porque luego mucho la gente escucha el tema de la meritocracia, tal y tal, un poco la definición, y un punto en el que te voy a pedirle que profundicemos un poquito, porque esto, bueno, que ha sido mucho de lo que nos ha mencionado una y otra vez la 4T, el tema de bajar, por ejemplo, lo que está ganando en este caso cada uno de los jueces, un poquito la cantidad de jueces que hay, ¿no? Vamos a ver cuántos jueces hay a nivel nacional en México, y entender ahorita este punto y profundizar que al final, si un juez tiene un sueldo bajo, entonces va a ser comprable. Por un lado se va a poder comprar, ¿no? Dos, va a estar estresado y no va a estar enfocado en lo que tiene que hacer. Y tres, si el presidente decidió, ¿no? En este caso, bajarse el sueldo, ¿no? Porque vemos que vive con una cantidad de lujos y de cosas que, bueno, no cualquiera vive en un palacio nacional, ni tiene la cantidad de personal que no le queremos decir la callos, porque va a sonar muy mal, pero es un poquito como si tuviera sus pagos y sus peones en un, en un palacio, pero entender un poquito el tema de que, ¿cuánto se prepara un juez, no? Más o menos, qué concursos, que esto ya nos estabas platicando un poquito, Ale, que ellos se van especializando, especializando, ¿no? No cualquiera puede llegar de la noche a la mañana a ser juez. ¿Y por qué justamente están yendo los jóvenes de la escuela de derecho, de derecho, tal, tal, tal? ¿Por qué ellos son los que están haciendo las manifestaciones? Porque no creo que la gente entienda. Te dije como 20 preguntas. Tocaste un punto bien importante, pero me han sido muchas preguntas. Te dije muchas, pero muchas preguntas. Primero, necesitamos entender qué significa mérito. La palabra mérito, según la Real Academia Española, es la acción o conducta que hace a una persona digna de un premio o de una alabanza, ¿no? Meritocracia es un, es, pues una, una manera de explicar o de decir o de indicar o de tratar de compartir el mensaje de que quienes sean jueces, magistrados o ministros deben de ser personas dignas, que merecen ser jueces, merecen ser magistrados y merecen ser ministros porque tienen conocimientos, porque pasaron las pruebas, porque han sido perseverantes por eso. Entonces no, o sea, es un filtro muy importante la meritocracia. O sea, porque es una persona digna, digna porque tiene la licenciatura, años de experiencia, pasó los horrorosos exámenes de oposición, ¿ok? Ahora, el segundo punto que decías, que ganan mucho o poco. En el largote de los empresarios hay una frase muy fea, pero es un poco cierta, y se paga cacahuates y trabajarás con changos. A una persona que estudió, que se formó, que constantemente se está capacitando, que tal vez tenga, he conocido magistradas que tienen dos maestrías y hasta doctorado, que están total, todo el tiempo se están actualizando. ¿Por qué no pueden ganar un sueldo magnífico? Un sueldo bueno. Porque aparte, si un magistrado o un juez le pagas muy bien, si llega un narco y sácame y te doy cinco millones de pesos, pues va a decir, ¿y yo para qué quiero cinco millones de pesos? Si gano re que te viene en mi trabajo. O sea, van a pensar, o sea, no van a caer en corrupción cuando tienen buenos sueldos, no caen en corrupción. O sea, siempre hay uno. ¿No? Pero, o sea, no van a decir, oye, te doy diez mil pesos y no le notifiques a mi esposa lo del divorcio. No, o sea, porque ganan bien, no van a poner en riesgo su trabajo. Ahora, tengo amigas que trabajan en, bueno, te decía de mi amiga que es secretaria proyectista, y tengo otras dos amiguitas que también trabajan en el Poder Judicial, no son jueces, no son magistrados, son proyectistas, secretarios, actuarios, y me dicen, Ale, o sea, a veces cuando son casos urgentes, tenemos que contratar en 48 horas, tienen que leer expedientes así de gruesos, tienen, a veces no comen, no duermen, aparte todo el tiempo les están pidiendo que se capaciten y que tomen un curso, ¿por qué no van a ganar buen dinero? Cuando están por fines de semana encerrados, leyendo expedientes de 700 páginas, y que de su trabajo, de su resolución, de su interpretación, dependen vidas, la justicia, la justicia es importante, no puede estar en manos de alguien que no es digno, solo vamos a conocer la justicia cuando personas con dignidad y honestidad deciden los casos. Ahora, ¿dices que los clientes están manifestando? Sí, y aunque las noticias no lo digan, también se están manifestando el personal laboral de los juzgados y los tribunales, porque dicen, los del sindicato están con la reforma porque no se van a tocar sus prestaciones laborales, pues es mentira, porque muchos empleados que están adscritos al sindicato, no se sienten representados por esta opacidad y mutismo del sindicato, y están en las calles, y me dice una de ellas, me dice, claro que se afectan nuestros derechos porque en 2025 toca negociación, o sea, nuestros derechos están asegurados hasta el 2025, ¿quién te dice que en el 2025 no le van a hacer lo mismo? a ellos como se lo están haciendo ahorita los jueces y magistrados. En eso nos puedes profundizar en esto que dijiste del tema de, o sea, que estamos protegidos, pero ¿qué implica exactamente? ¿y por qué estamos protegidos? ¿y qué pasa? ¿en qué momento? ¿y bajo qué circunstancias dejaríamos de estar protegidos? Para que la gente entienda muy bien, ¿por qué yo mexicano? No importa, yo no estudié leyes, yo nada, soy una ama de casa, a lo mejor ni siquiera estudié mucho, que digamos, pero la importancia de estar activos. Mira, es importante, porque no se están respetando las garantías individuales, o sea, nada más quería terminar la idea, imagínate, yo trabajo en un poder, yo soy secretaria y tú eres proyectista, pero tú quieres algún día ser juez de distrito, o yo aspiro algún día ser juez y después ser magistrado, ¿qué va a pasar dentro del poder judicial? Voy a hacer mis exámenes de oposición, y cuando pase el examen, con buena calificación, me voy a convertir en juez. Bueno, pues, aunque digan que no se toquen sus prestaciones, se las están tocando, porque de nada sirve que haya sido actuaria o proyectista, y que te hayas preparado, porque ya no vas a poder hacer un examen de oposición para ser juez. Ahora tienes que tener un contacto en algún lado para que tu nombre esté en la tómbola. Entonces, ¿qué es un examen de oposición para la gente que no lo entiende y que entiendan la importancia de este examen? El examen, los exámenes de oposición, o sea, como se conocen en algunas partes, o exámenes de selección, o sea, el poder judicial saca la convocatoria. Hay 20 espacios para juzgados de distritos, ¿no? Se requiere un juez de distrito en Tijuana, otro en Tamaulipas, en Veracruz, estaba. Entonces, si te interesa, y tienes licenciatura en derecho, con tantos años de no sé qué, con tantos de experiencia, y no sé qué, inscríbete. Se inscriben 500 personas. De esas 500, 400 trabajan en el poder judicial como secretarios, proyectistas, oficiales. Ya que se inscriben, les van a dar un examen, un examen, examen de oposiciones, porque te vas a, porque vas a competir con otros, para tener ese puesto. Hacen el examen 500, y esos 20 espacios de juez, para ser jueces, se lo van a dar a las 20 personas, que tuvieron la mejor calificación. Ok. Eso es un examen de oposición. Entonces, hay 20 espacios, se hacen 500 personas, una amiga tiene, o un amigo, que ha hecho el examen tres veces, y no ha conseguido ser juez. Y ahora, y ahora con esta reforma, pues ya, menos, menos, ¿no? Por si, o sea, no sé qué, es que se pone. ¿Y qué le estás diciendo a la gente? El mensaje es, no necesitas formarte, ni capacitarte, con que tengas un contacto, en algún lado, para que tu nombre esté en la tómbola, puede ser juez o magistrado, o ministro. Entonces, es un mensaje muy negativo, o sea, porque al final es, no, o sea, quienes sean jueces, magistrados y ministros, deben de tener excelentes calificaciones, tienen que estudiar, tienen que formarse, para que puedan pasar esos exámenes. O sea, es un mensaje negativo, para mí es muy negativo, o sea, porque tú ya no tienes que ser estudioso, ni inteligente, tienes que tener contactos, para que estés en la tómbola. Y el pueblo bueno, nos dicen, que vamos a democratizar, ¿cómo se va a democratizar, cuando ya están seleccionando previamente por ti? A ver, esta es otra frase, Ale, que a veces la gente común y corriente, está oyendo, es que hay varios que están oyendo, o intentando escuchar las noticias, pero no entienden nada, ¿no? cuando hablamos de democratizar, no están oyendo y dicen, ay sí, que se va a democratizar, que no, que sí, ¿qué quieren decir con este tema de, este, que se va a democratizar? Ellos, ¿qué quieren decir esto por un lado, no? Cuando te dicen que vas a democratizar, es que vas a votarlo, vas a dejar que el pueblo decida, la mayoría, democracia es el gobierno donde las mayorías mandan, es la definición, a mí me encanta el diccionario, porque a veces es la mejor manera, es eso, ¿no? Exacto. La democracia, según la Real Academia Española, es el sistema político, en donde la soberanía reside en el pueblo, y que la ejerce directamente, a través de representantes, entonces, cuando te dicen democratizar el poder judicial, es que la mayoría, va a votar y elegir a sus jueces, pero pues no queremos, o sea, para empezar, pregúntale a cualquier persona, el nombre de su senador, de su diputado federal, y su diputado local, sí, ¿tú crees que van a entender, de los candidatos a jueces y magistrados, quién tiene mejor estudio técnico, o quién va a juzgar mejor, o quién tiene mejor este, historial de no corrupción, de honestidad, o sea, no, si ni siquiera sabemos quién es el diputado local, digo, yo sí sé, yo sí sé quién es el mío, pero me hubieras preguntado hace tres años, y no te hubieras sabido contestar, es algo que he aprendido también, o sea, ay, si Alejandro, muy inteligente, no, hace unos años, igual que los demás, también, a mí me consta, eres modesta y muy linda, pero también, me valía, y ahora ya sé, mi diputada local, se llama Zaira, mi diputada federal, se llama, este, Rodríguez, se me fue su nombre, pero se apellida Rodríguez, delgadita, mi senador, es Rolando Zapata, y este, y quedaron el gordito Marín, y la otra chica de Morena, ya sé quién va a ser mi gobernador, o sea, no sabe, más propuestas, todo esto, que es un poquito, yo como he seguido, Ale, los que no sepan, Ale nos empieza a explicar, listo, estas son las propuestas, de estos candidatos, de estos diputados, estos son por vida, estos no, porque aparte, nada más, es claro que el tema de vida, es importante, pero no nada más tenemos, que checar la cuestión de vida, sino también, que promueva, la libertad religiosa, y la libertad de expresión, y que respete la propiedad privada, y que, y que quiera, que el país crezca, porque hay quienes quieren controlar, y hay quienes sí quieren administrar, y mejorar, necesitamos buscar políticos, no que quieran el poder, sino que quieran administrar, para mejorar al país, entonces, ese es, ese es el target, y por eso, necesitamos ser activos, ¿no? y decir, está todo mal, pero que se necesita, y digo, no, pues unirnos, ¿no? aquí con Claudia, estamos platicando, ver, cómo organizamos grupos, de ciudadanos responsables, con ganas de trabajar, por estado, para empezar a meter, para empezar a meter, este, dar, dar seguimiento, a lo que hacen los diputados, estamos haciendo observatorios ciudadanos, en Yucatán, en Puebla, en Ciudad de México, en Chihuahua, empecemos a dar el seguimiento, a nuestros diputados, y no tengamos miedo, porque, pues ahí les vamos a pasar las herramientas, el oficio que puedes mandar, cómo tienen que organizar, qué hay que hacer, no es nada difícil, cada semana checar las redes sociales, del diputado que adoptaste, para ver qué está proponiendo, ¿no? Exacto. Y ir a visitar, y decir, oye, si yo vivo, y necesito, me dicen, oye, me dicen que mi diputada, es súper ambientalista, y que va a meter cosas de, de que el reciclaje, y bla, 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 ah, muy bien, claro que yo también quiero, que no haya contaminación, para decir, bueno, así como también, no nada más promuevas, que no haya contaminación, y que no corten árboles, y que no se coman el huevo de la tortuga, también hay que decir, una cosa no está peleada con la otra, o sea, no porque, pero decir, si, si tu diputado no habla tus temas, en términos de tus temas, para que también los pueda hablar, claro, porque ellos no son psicólogos, no, exacto, no lo saben, y algo que es, bien importante, porque, en realidad, estamos pagando los sueldos, de los diputados, de los senadores, no, de los jueces del presidente, etcétera, etcétera, pero, no estamos interactuando, es como si estamos pagando un dinero, no, a los vecinos, porque estamos haciendo algo en común, ustedes se imaginan, está regalando parte de su dinero, todos los días, en todo lo que compran, en los que están dados de alta, por ejemplo, para dar impuestos todavía más fuertes, que están regalando dinero, pero que no tienen idea, en qué se usa, quién lo usa, y para qué lo está usando, ese es uno, yo creo que de los temas, más importantes, que no estamos entendiendo, y, otro tema, este, que me parece a mí, importante que tocáramos, es, ¿por qué? Yo creo que esta va a ser una pregunta clave, es, ¿por qué exactamente el presidente, o sea, qué ha pasado, qué reformas, qué leyes, han habido, que son muy importantes, para la 4T en general, ¿no? Que las han detenido, justamente, jueces, magistrados, ¿no? en la corte, que tú nos puedas explicar, para que entendamos, entonces, cuál es el interés, de desmontarlos, que ya no sea un poder aparte, e independiente, con personas muy calificadas, e inteligentes, sino que puedan ser amigos, directamente, del presidente, los que tomen esas decisiones, porque ahí, entonces, perdemos totalmente, la independencia, y ya no están trabajando, para los mexicanos, que les pagamos, sino de forma directa, para el presidente. Bueno, un poquito de la recuera, para el orden económico, unipolar, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, todo lo que conocemos, como el orden mundial, los grupos de poder internacionales, el globalismo, que les pide, y no se lo pide, solo a Andrés Manuel, se lo piden, a todos los presidentes, identificación, porque, ¿qué es lo que busca, la agenda 2030 de la ONU? Control poblacional, presionaron a AMLO, presionaron a AMLO, como presionaron a todos los diputados, a todos los presidentes, de todas las naciones, datos biométricos, entonces, se hizo una ley, por la cual, iba a ser obligatorio, que, que se tuvieran que dar, los datos biométricos, nuestros ojos, y nuestras huellas dactilares, al gobierno, ¿no? Sí. Entonces, muchos de nosotros, no estamos de acuerdo, porque para empezar, ni vamos con la agenda 2030, que aunque tiene puntos muy buenos, también tiene puntos muy malos, y segundo, es mi derecho a la privacidad, ¿yo por qué quiero que el gobierno, y otras personas que ni conozco, tengan mis huellas dactilares, o las manchitas de mis ojos, que después pueden utilizar eso, para otra cosa? Claro, cuando ellos además trabajan para mí, y no al revés, ¿no? Sí, pero es que ahorita, todos los gobiernos, de todos los partidos, porque van a decir, es que eres anti AMLO, no, o sea, tanto el PAN, como el PRI, como el PAN, todos están en el orden de la ONU, o sea, dejaron de servir al pueblo, y sirven a la ONU, entonces, a mí, perdón por la palabra, me vale un cacahuate, que la ONU quiera mis huellas, para controlarme, entonces, no, entonces, muchísimas personas, se ampararon, en contra de esta ley, para que no se pudieran compartir, los datos biométricos, entonces, la corte lo que hizo fue, suspendió lo que se hizo, o sea, no se pudo ejecutar, en lo que decidió, y ya, no recuerdo si fue en pleno o en sala, o sea, no lo tengo aquí en la memoria, pero la corte finalmente decidió que no, que era inconstitucional, porque, este, se violentaba el principio de la privacidad de las personas, y ya no pasó esa ley, entonces, ya no, ya no, nos pudieron tomar las huellas biométricas, de manera obligatoria, ahorita, con estos cambios, es, van a promover lo de las leyes, lo de las cosas biométricas, te vas a parar, pero ya no hay suspensión, entonces, las personas que empiezan a contratar teléfonos, les van a sacar sus, y si la corte, la mera hora decide que es inconstitucional, pues, ya valió gorro, porque, quién sabe cuántas personas ya les tomaron sus cosas, y eso, si la corte dice que está mal, porque como ahora van a ser jueces, magistrados, y ministros, afines al gobierno oficial, pues, obviamente, va súper bien tomar los datos biométricos de las personas, de eso, hay muchos ejemplos, pero quise tomar uno, claro, uno, creo que a todos nos preocupa, porque, independientemente de que unos quieran al presidente, y que otros no quieran al presidente, creo que como un denominador, es que ninguno de nosotros, quieren que nuestros datos biométricos, y nuestra información confidencial, sea, recopilada por un gobierno, que ahorita es de una administración, pero quién sabe si en 10 años, va a ser otra administración, y qué uso vayan a hacer de nuestras cosas, claro, y a nivel internacional, que los tengan a nivel internacional, personas que vemos que están buscando, hacerle daño a los niños, a los jóvenes, hay pedofilia metida, tenemos de todo, ahí en el tema de la ONU, ya te tienen bien identificada, y oye Claudia, ahorita está en Veracruz, ahorita Claudia viajó a Chihuahua, pero Claudia está diciendo cosas que nos incomodan, es como ya te tienen controlada, en donde te andas moviendo, es más fácil, hagamos que Claudia pierda el vuelo, para que no llegue, y así no dé la información que tiene que, así como nos pasó ahorita, no, que este, ay bueno, como van a hablar de un tema, que no queremos que se difunde, y que se hable, pues vamos a meterles ahí pornografía, para que no hagan nada, y no trabajen, y no se hagan la información, porque es control, todo es control, control de la población, control de la información, y eso es lo que tenemos que decir, mira, en la última conferencia, que escuché de Agustín Laje, un gran politólogo argentino, escuché algo, me encantó, recomendamos seguirlos, como Ale en sus redes, que además aquí, en el video, cuando lo bajemos, les voy a poner las redes sociales de Ale, para que la sigan, en Exale, y ya nos dices, en qué más redes estás activa, claro, si estoy en Twitter, Ale Yarrú, en Instagram, como Ale Yarrú, en Facebook también, este, y decía Agustín, no tenemos que, tenemos que ser grupos de personas, afines, no iguales, porque no somos secta, ¿no? Ahorita con las elecciones, nos peleamos, que si los que estaban con Xochitl, con los que no estaban con Xochitl, los que estábamos con Eduardo, con los que no, yo estaba con Eduardo, y me separé, dije, bueno, no se consiguió la aspiración, voy a votar con la Xochitl, aunque para mí, sea una persona, fea, hace cuenta que yo la veía, como una popó, con menos gusanos, ¿no? Pero al final, popó, sí, yo no quise anular, y si hubo gente, y hubo gente, que no, eres una traidora, oye, no soy traidora, tenemos esa libertad, de expresión, que yo es lo primero, que defiendo, todos tenemos el derecho, el derecho, de decir, quiero anular, claro, anular, pero, y no enojarnos, a ver, yo apoyé Eduardo, tú no, y por qué nos tenemos, que dejar de hablar, no tiene sentido ninguno, y es eso, somos similares, no iguales, te abrazo, y te respeto con tus diferentes, a veces voy a coincidir, y a veces no, pero no perdemos, por lo que no coincidimos, trabajemos, en lo que sí coincidimos, que no queremos, que tengan nuestras huellas, nuestros, nuestros ojos, que quieran adoctrinar, a nuestros hijos, que quieran matar, a los bebés, tenemos tantas cosas, que trabajar, y por ejemplo, hay cosas, que sí podemos alcanzar, y a lo mejor, tendríamos que dar otra charla, porque ya son las once, sí, vamos a tener que dar otra charla, Lelina, a mí me gustaría muchísimo, en la siguiente, hablar del aborto, porque, aunque parezca, que hemos perdido todo, hay cosas, que podemos recuperar, y eso, porque hemos perdido la esperanza, y estamos súper apáticos, no, hay cosas, que podemos, claro, si tú tienes chance, Ale, que aquí, te voy a comprometer, en el aire, viendo a mucha gente, para que te presionen, la próxima semana, podemos hacer charlas, no tan largas, y esta hora te acomoda, está perfecto, y este, ya lo dejamos fijo, para que las personas, vayan sabiendo, y un poquito, mi Ale, linda, solo como un tema de cierre, uno, la gente, porque es importante, que vayan, por ejemplo, este domingo, que se manifiesten, que sepan el tema, de los amparos, los que hacer, en dado caso, que nos activemos, en donde ellos, se pueden enterar, y estar al día, de todo esto, los que están, dentro de los grupos, pero esperamos, que este material, lo compartan, y lo segundo, es, que pierde, realmente, el mexicano, en dado caso, que falte, por ejemplo, uno de los 43 senadores, no van a votar, y vamos a pensar, el escenario, más raro, y más extraño, que exactamente, perdemos los mexicanos, cuál es el mayor peligro, en una breve respuesta, que nos puedas dar, mira, tenemos que apoyar, todas las marchas, oye, que esa la convoca, la marea rosa, no importa, ve, oye, que esta la convoca, en los de México, no sé cuánto, ve, oye, que esto, a mí, me gustó mucho, estuve promoviendo mucho, lo de las estudiantes, porque sentí, que ese era un movimiento, orgánico, gente que está estudiando, derecho, que comprende, los riesgos, las amenazas, ¿no? Y creo, que ahorita, todos los grupos, se están uniendo, porque el peligro es enorme, el domingo, va a haber una mega marcha, el 8 de septiembre, me llamo, con una playura blanca, y que si me caigo, no, no, si te cae mal, el Claudio X González, o te cae gorda, la no sé qué, la señora, nos va por los jueces, y por los magistrados, y por los ministros, que hemos tenido tan malos ministros, porque no llegaron ahí, por meritocracia, los ministros siempre fueron elegidos, por el presidente, entonces, el problema justamente, es el dedazo, y ahora quieren el dedazo, en todo, no, o sea, queremos justicia, es meritocracia, y, darle más recursos, y capacitar a los ministerios públicos, o fiscales, para que integren bien, los expedientes, y haya pruebas, para encarcelar, esto es lo que se necesita, ahora, me decías, hay que ir a la marcha, y aunque no entiendas, muy bien lo que pasa, claro, tú sabes en tu corazón, que hay algo que no está bien, ir a la marcha, o sea, alguien les va a ir explicando, así que pongan sus dudas, preguntas, y lo vamos desmenuzando, este, tenemos que echarle ganas, son muchas las amenazas, no podemos entender todo, pero créanme, y eso es algo muy claro, no estamos defendiendo, el poder judicial, no, claro que es imperfecto, claro que se puede reformar, pero esta reforma, no es para mejorarlo, si fuera una reforma, para mejorarlo, muchos estaríamos aplaudiéndolo, incluyendo, o sea, porque yo ya, oficialmente, no soy de ningún partido, no soy ni del PRI, ni del BAN, ni de Morena, he visto defectos, horrorosos, yo también, son lo mismo, pero traigo la camiseta, de que ahora voy a buscar, aquellos políticos, en todos los partidos, que quieran trabajar, por el bien común, los hay, nada más que los tenemos que encontrar, si los hay, podemos trabajar, con algunas personas de Morena, podemos trabajar, con algunas personas del PAN, podemos trabajar, con algunas personas del PRI, es momento, de que la ciudadanía, despierte, y se active, y que otra cosa me preguntabas, este, las graves implicaciones, pues hay que irlas desmenuzando, poco a poco, claro, ¿qué pasa si alguno de los senadores, de la oposición, no falla? ¿qué pasa? ¿qué nos pasaría, como tal a los mexicanos? se perdería la autonomía, del poder judicial, porque el poder judicial, no debe de ser afín, al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, el poder del estado, se divide en tres poderes, para que sean contrapesos, no para que sean amiguitos, entonces, el poder legislativo, ya está sometido, el poder ejecutivo, porque tienen una mayoría increíble, ahorita con, con la repartición, de las pluris, que ese es otro programa, para explicar, que si hubo, sobre representación, pero al final, tienen una gran mayoría, el poder legislativo, y ejecutivo, van de la mano, porque no hay contrapesos, el único contrapeso, es el poder judicial, y con esta reforma, se perdería, y México, perdería mucho, porque los poderes, son para ser contrapesos, no para ser amigos, está hecho así, para que haya contrapesos, no para, y esta reforma, no le ficaría el contrapeso, por eso es importante, decir, no, yo sí quiero contrapesos, hay cosas que me gustan, y del doctor, solamente, sí, dime, es muy importante, ya, la última pregunta, para dejarte libre, a la que puedas correr, es un poquito, ¿por qué decimos, hoy que perdimos al INE? Para que lo entienda la gente, a grandes rasgos, ¿no? Hace tiempo que te he perdido, que muchos sabemos por ahí, que no van a fraude a Sheinbaum, ¿no? Que ahí hubo fraude, truco, ¿no? Fíjate que ahí tengo, mira, vamos por el INE, que no sabemos, no, no estamos tan seguros, pero, el INE, hay rumores, se perdió hace tiempo, no ahorita, hace tiempo, cuando hubo cambio de director, el actor presidente del INE, es súper afín a Morena, y hay consejeros, que son afines a Morena, el INE, está perdido desde hace meses, ¿ok? Pero en la cuestión de la sobrerepresentación, simplemente se interpretó como siempre se venía interpretando, ha habido, o sea, así las pluris se repartían como antes, entonces fue la ambigüedad, de la oposición y del partido oficial del pasado, lo que ahorita se aplicó, no se hizo nada, más que aplicarlo como lo venían haciendo antes, lo que pasa es que las pluris se repartían para darle voz a las minorías, y lo que se hizo fue una ficción, Morena, con muchos partidos chiquitos como minorías, pero pues no son minorías, o sea, son Morena, pero con otros nombres, entonces, se aplicó la ley, y la ambigüedad de la misma, para darle más poder a la mayoría, y no darle más voz a las minorías, pero no hubo una trampa, y esto es resultado de los años anteriores, que el PAN, el PRI, y Morena, así hicieron la ley, o sea, lo que estamos pagando hoy, es consecuencia del mal trabajo del pasado, ¿no? Ahora, respecto a lo de Claudia Sheinbaum, yo sinceramente, no creo que haya habido un fraude digital, de un algoritmo, o sea, si hubo, si fue una elección de estado, sí, ¿qué pasa si tiene tres años, cinco años regalando dinero? Claro. Si hay colonias, en la oposición, nunca fue, pero sí fue Morena. Claro. Ganaron. Como un poquito de lo que, perdón, te interrumpí adelante, Ale. El fraude fue, regalaron dinero. Ajá, ajá, claro, y como un poquito de lo que platicábamos tú y yo, yo antes de ya empezar a grabar esta conversación, que realmente, si alguien ha estado trabajando en México, es el equipo de la 4T, todo Morena ha estado totalmente activo en todos los campos, pespiando, uniendo, pero activos, trabajando. Y nosotros no, ni como ciudadanos, ni en nuestra área, ni, no estamos defendiendo nuestra patria. Entonces, mi Ale, linda, si tú le quieres decir algo a la gente de cierre, ¿qué les quieres decir? ¿Una invitación? Yo los invito a trabajar con Claudia y conmigo, para hacer redes ciudadanas en todo el estado, para meter oficio, que no digan, los católicos no nos quejamos, sí, pero vamos a quejarnos con educación, con argumentos, sin decir mentiras. Tenemos que despertar, así como Morena trabajó durante 18 años, así tenemos que trabajar nosotros. O sea, porque no es bueno decir, y demeritar el trabajo. Yo creo que mucha gente incluso, hasta insulta, es que esos chairos, nacos, no. Ya sé, ya sé. Todos somos mexicanos. No, estoy en contra total de eso, sí. Y todos, y ahí me va a salir mi lado chairo, todos somos chairos, todos tenemos un lado chairo. Claro que sí. Todos tenemos un lado chifi, entonces tenemos que dejar de dividirnos entre nosotros. Todos somos mexicanos. Pero ya dejemos de estar polarizando. O sea, tenemos, yo también, hay cosas en las que Morena le doy la razón. Totalmente. O sea, que me digan que ahí son incongruentes, pero la mejor, o sea, ahorita cuando voy al aeropuerto, veo unas caricaturas del gobierno para denuncia a la trata, o los anuncios para la, lo de la prevención de las drogas, están buenísimos. En ningún otro sexo. Tienen cosas buenas, y hay que verlas, y no perdemos nuestro lado crítico. Eso es lo que yo creo. Y hay que ser activos. No seamos estériles. Esa sería mi congresión. Ay, súper bien, Ale. Te agradezco un chorro, y además recordar a todos los católicos. Los apóstoles de Jesús estuvieron de aquí para allá caminando activos. Entonces, para todos los católicos, y esta invitación es para todos, justamente como dice Ale, no nos estamos limitando a los católicos, la verdad, esto es real. Todas las creencias, credos, no crean en Dios, ya los convenceremos después, pero todos estamos invitados porque todos somos mexicanos, ¿no? Aquí no se trata de un tema de que estamos cerrados, sino esto es una invitación para todos. Estamos defendiendo. Unirnos en los similitudes para construir nada más. Ya después nos peleamos en las diferencias. Exacto. O nos respetamos. También, que sería lo mejor. Cualquiera de las dos que queramos. Entonces, muchas gracias a todos. Con ustedes nuestra linda Ale Yáñez, Claudia Ruiz Bravo, cuídense mucho. Ya saben, todas las dudas que tengan aquí, anótenlas en comentarios, al chat, a todo. Y aquí además como cierre, los voy a invitar a un grupo en donde vamos a tener la bendición y la fortuna de estar con Ale. Entonces, vamos a ir entrando. Pero a cada quien, vamos a ir hablando con cada quien. O sea, si voy a filtrar, ya vieron lo que nos pasó ahorita en la temática. A ver si identificas quiénes son los que están metiendo pornografía en tus chats. Esos espías de mal. Sí, voy a identificar porque ahí tengo unos grupos de tres mil personas que todavía tengo que ver quién es quién, ¿no? Entonces, ir también filtrando todo esto. Todos los que tengan redes. Cosas tan horribles. Horribles. Sí, lo subí. Porque ya tengo calle y porque soy adulta, pero imagínense que hubiéramos entrado a la sesión con nuestros hijos, nuestros sobrinos. Exacto. Exacto. A las otras pláticas va a ser invitación personalizada. que sepamos exactamente quién va a entrar. Para que no nos buicote. Me parece muy bien. Perfecto. Ale, muchas gracias. Me dio muchísimo gusto platicarlo. Igual. Bye. Bye.